¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Latina Noticias Edición Central. Vamos a entrar en contexto. En Noticia Ahora tendremos información inmediatamente en directo y en vivo. Desde Huacho seguimos el caso de la desaparecida ciudadana mexicana Blanca. Ella, supuestamente, presuntamente, todas las investigaciones apuntan a señalar, convivía con un peruano que hoy parece ser el principal sospechoso de esta desaparición. Pero hoy hubo noticias, hubo allanamiento, estuvieron los peritos en la casa donde, presumiblemente, habitaban en los últimos días de esta supuesta convivencia. Leonardo Cabrera, nuestro enviado especial, está desde el primer momento de esta información cuando, inicialmente, se encontraron parte de restos de una persona en la playa de Huacho. Leonardo, buenas noches, cuéntanos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mónica. Así es, continuamos nosotros aquí en Huacho y tenemos, además, imágenes del interior de esta habitación en donde Juan Pablo Villafuerte habría convivido con esta ciudadana mexicana. Muchos detalles que ha encontrado aquí la policía, tres maletas que le pertenecerían a Blanca Arellano, además, mucha ropa de mujer, se ha encontrado una guitarra, se ha encontrado, además, implementos de medicina ya que él era estudiante de la Universidad Faustino Sánchez Carrión y, sobre todo, lo más importante que ha señalado la policía es que las primeras diligencias, mientras ellos van buscando entre la cama, entre el baño, es que encuentran cabellos de mujer y, además, sangre, Mónica. Las diligencias no han terminado. Bueno, mañana continúan las pruebas de luminol para conocer con mayor detalle todos los rastros de sangre que puede haber dentro de esta vivienda que, precisamente, en estos momentos está cerrada. Hubo, como bien lo has dicho, una orden ya de allanamiento y de cerraje y estuvimos acompañando a la policía y el Ministerio Público en este recorrido que hicieron por Huacho hasta que llegaron a esta casa y con ya esta orden que tenía se logra ingresar. Es por eso que tenemos también estas imágenes que hemos logrado obtener del interior de esta habitación. Pero, repito, el comandante jefe de PINCRE aquí de Huacho ha confirmado que, efectivamente, hay rastros de sangre en esta habitación. Mónica. Sí, efectivamente, Leonardo, y aquí tengo en mis manos justamente el allanamiento y de cerraje y registro de domicilio donde confirma claramente, tú lo acabas de adelantar, pero dice a la letra lo siguiente, ¿no? Habla de la venta del auto para que cuando viaja hacia Perú Blanca que fue el 27 de julio y señala lo siguiente, estando a que este último tiene domicilio en la avenida Asociación Virgen de Guadalupe, MZG, lote 27 San Juan de Miraflores en donde vive con su madre y sus hermanos y después optó por trasladarse junto con la agraviada, dice, a este cuarto asignado con el número 5 del inmueble que tú has señalado en Huacho. Eso ya está, digamos, confirmado por los peritos. Pero vamos a compartir con ustedes la nota de los detalles de este allanamiento. Se le ha encontrado al interior del dormitorio una bandera mexicana, se ha encontrado maletas de mujer, se ha encontrado ropas de mujer, se ha encontrado ropas del incriminado, ¿no?, de chaqueta donde él también hace sus prácticas de biología, se ha encontrado restos de cabello de mujer, ¿no? Y obviamente algunas prendas y también unas gotas de sangre, ¿no?, ahí en el interior del cuarto. Agentes de criminalística de la Policía Nacional lograron hallar sangre dentro de la habitación que alquilaba Juan Pablo Villafuerte Pinto, principal sospechoso de la desaparición de Blanca Arellano, la ciudadana mexicana de 51 años. Se confirma la nota de que la persona vivía ahí y tenía una relación sentimental, y eso se confirma, ¿no?, porque se ha encontrado en el interior de su dormitorio. Con todos estos indicios que posee la Policía Nacional y el Ministerio Público, en las próximas horas se emitiría una resolución de detención preliminar en su contra. Tenemos indicios, tenemos evidencia. ¿No viene colaborando con usted, con la Policía, con la Fiscalía? ¿No viene colaborando? Como le dije el día de ayer, se acogió al silencio. Entonces, obviamente, es obvio, ¿no?, su respuesta. Comandante, ¿a quién este lugar habita? Latina Noticias estuvo en exclusiva al momento en que personal de la Policía Nacional y el Ministerio Público realizaron el allanamiento a la vivienda en donde la pareja habitaba en el asentamiento humano Manzanares, en Huacho. En estos momentos, Latina Noticias es testigo de lo que es estas diligencias que comienzan ya la Policía Nacional en el interior de esta vivienda en donde Juan Pablo Villafuerte habría mantenido una relación con esta ciudadana mexicana. Estos son los precisos momentos en que se inician estas diligencias en medio de un gran movimiento de la Policía y del Ministerio Público. Asimismo, los investigadores policiales corroboraron la información que Latina Noticias pudo obtener sobre el importante testimonio de una vecina que dio detalles de lo que hizo Villafuerte un día después de la desaparición de Blanca Arellano. Dos soles, porque yo vendo cuatro bolsas por un sol, entonces cuando él vio cuatro me dijo, déme un sol más, me dijo. Entonces le di cuatro, ocho bolsas. Tú igual nervioso, ¿eh? Nervioso. Sí, nervioso, porque la verdad que como a mí también me puso nerviosa porque como me pidió muchas cosas, entonces, uy, señor, está apurado, como una cosa así. Ya hay una coordinación con la división de homicidios, señor, pero en caso haya una detención preliminar se inicia una búsqueda y captura inmediata. El fiscal ya dispuso ya de que el departamento de homicidios, la división de homicidios, ya asuma la competencia. La familia de Blanca Arellano estaría llegando en las próximas horas al Perú para sumarse a las diligencias de investigación. Con la cámara de Jaime Carrillo y la asistencia de Efraín Villón, informó Leonardo Cabrera. Leo, y para culminar este reporte desde Huacho, entiendo que has estado dando información durante todo el día a nuestros noticieros. Mañana debe estar llegando la odontóloga y el antropólogo, los peritos, y se debe confirmar ya, ¿no?, si es que hay una identificación de lo encontrado en esta habitación y los familiares que también van a llegar y los restos que se han encontrado. Mañana es un día importante, sin duda, Mónica, continúan las diligencias aquí, sobre todo realizar estas pruebas de luminol. Y ojo, la información que obtuvimos durante la mañana a lo largo de los noticieros de Latina Noticias sobre esta versión de un testigo que había visto a este hombre un día después de la desaparición de Blanca, acompañado de otra persona que aún no se conoce quién es, va a ser muy importante. La policía ha tenido durante ya toda la mañana y la tarde esta versión porque se presume, y no se descarta además, que no habría actuado solo para finalmente terminar quizás con la vida de esta ciudadana mexicana. Digo quizás porque hay que confirmar aún con las pericias que sea el cuerpo precisamente de Blanca Arellano. Lo que podemos confirmar es que crece la sospecha y la dirección y la investigación apunta a quién podría convertirse en el principal sospechoso de la desaparición de Blanca, esta ciudadana que vino al Perú, luego de haber tenido un vínculo negado por el principal sospechoso, pero un vínculo sentimental aparentemente, porque todo apunta también a confirmar esa información. Han sellado las maletas, es lo que han encontrado, una bandera mexicana que han encontrado en el interior de esta habitación y evidentemente lo que falta es confirmar ya el trabajo que hagan los peritos oficialmente para poder señalar si se trata de la persona que ha desaparecido hace más de una semana.